Es una realidad la que constatamos que las personas tienen un afán de consumir excesivo. Pero lo interesante es descubrir que eso se debe a unas causas anteriores, mucho más profundas. Una persona que apenas abre una tienda va y corriendo y compra ahí una cantidad de cosas, muchas de las cuales quizás no necesita, muchas de las cuales son cosas suntuarias que se dice, o sea que no tienen ningún sentido. En el fondo lo que está haciendo es asegurarse, asegurarse. Yo trato de asegurar mi vida a toda costa, que no haya nada que esté en el albur de la inseguridad. Y creo, o pienso, o me he hecho la idea de que teniendo todas las cosas a disposición, eso va a ocurrir. Y no es así. Por eso que hay algo anterior. Lo anterior es saber que estamos de paso y que por lo tanto las cosas tienen un sentido de mediación para conducirnos al final, que es la buena vida en cristiano en esta tierra y después la vida eterna. Cuando uno ve todas estas situaciones como las que hemos visto estos días en la televisión, hay gente corriendo para allá y para acá y se dice, esta gente que busca, busca asegurarse algo que no se puede asegurar en esta tierra. Y por eso que algunas veces, ya lo recordamos en otros comentarios, esas palabras del Papa tan simpáticas. En la túnica que te envuelvan el día del entierro no hay bolsillo, no te llevas nada. ¿Qué hacer para contrarrestar este hiper consumismo que se da en la gente mayor, en la gente con más medio, en la gente con menos medio? También aquí en la realidad nuestra yo lo veo. Es una cosa de virtud, o sea, de un hábito bueno. Por ejemplo, vivir en un cierto abandono, en la providencia de Dios, que no significa imprudencia. La imprudencia de decir, bueno, yo vivo así nomás, ya Dios proveerá. En estos días en que hemos entregado a tantas familias, más de 5.000, estas cajas que duran casi 3, 4 semanas, en algún caso, de muy buena calidad, mucha gente nos decía, esto viene como caído del cielo. Bueno, es que todo viene caído del cielo. Y el que pretende en esta tierra sustituir ese cielo, o esa mano de Dios, o esa providencia de Dios, se encuentra con mucha sorpresa. ¿Qué hacer para salir de esto? Porque esto es consecuencia de un cierto individualismo, de un cierto goce, de un cierto abandono de lo esencial. Volver a poner la mirada en las cosas esenciales, los de Dios y los demás. Hay mucha gente que no puede hacer eso que vimos en la televisión. No tiene condiciones, no puede hacerlo simplemente. Pero hay otra que por virtud no lo hace. Y va y tiene lo necesario. Y algunas veces, el tiempo que vendrá en el futuro, será el tiempo de lo necesario, en que lo superfluo irá quedando de lado. Dejaremos de lado muchas cosas. Y el que me esté oyendo, que lo piense, y yo también lo pienso. ¿Cuántas cosas de más? En el vestir, en el comer, en el placer, en el viajar, en el tener. Recordemos aquella enseñanza de Juan Pablo II, tan profunda y tan cortita, pero el hombre vale por lo que es y no por lo que tiene. Pero eso nos cuesta mucho tenerlo en la cabeza. Creo que el hiperconsumismo que hemos vivido durante unos años en Chile, en muchos casos, incluso con el endeudamiento a las personas, como pasa en el ámbito donde me toca moverme a mí, es algo que tiene que cambiar radicalmente. Esto de que a uno le llamen por teléfono y le ofrezcan a cada rato productos y bienes, que me llamen para cambiarme de sistema de celular, de una línea a otra más barata, para allá y para acá, o más cara, o menos cara. O esto de un avisaje que prácticamente lo persigue a uno, ¿ya? Son signos que van a ir cambiando poco a poco, como vamos a ver en el futuro, relativamente inmediato. ¿Por qué? Porque también la empresa va a cambiar, la empresa va a cambiar, tiene que hacerse de otra manera. Y una de las manifestaciones más graves de esa manera de vivir que hemos tenido en todo el mundo, en Chile, fue que creímos que las cosas iban a sustituir lo esencial. Y ahora nos falta lo esencial. Hay hermanos nuestros que han perdido la vida, hay hermanos nuestros que están enfermos, y hermanos nuestros que no tienen que comer. Y algunos, sin embargo, apenas abren un almacén, un supermercado, una tienda, y se llenan de cosas que son, que no sirven. Me dio un gran regocijo interior ver que una tienda importantísima en nuestro país, el viernes pasado nos hizo una donación de mil sets de ropa de invierno, no solamente los dueños, sino que una cosa entre todos los empleados de esa tienda a lo largo de todo Chile. Ahí hicieron entrega, me estoy refiriendo a la tienda ITES, de esa donación aquí en el Obispado, y ya la estamos repartiendo. Cosas de primera necesidad. Sábanas, parcas, frazadas, alimentos. Bueno, algo nos ha pasado y tenemos que cambiar. Y uno de esos cambios va a ser vivir sobriamente con lo necesario, abandonándonos más en la mano del Señor. Gracias.